Productores de Ginoteca se muestran preocupados por los altos costos de insumos para la producción agrícola. Esta es una de las problemáticas con las que se inicia el 2022. Antes que se producía con 6.000 córdobas una manzana de frijol, ahorita tienen que invertir 10.000, 12.000 córdobas, incluyendo las semillas, los fertilizantes. Imagínense que solo dos quintales de 1846-0 andan en 4.200, 4.400, dependiendo de dónde lo compren. Se quejan de la falta de apoyo de parte de autoridades estatales y politizadas ayudas a una parte del campesinado. Vos bajas al pueblo y te das cuenta que están repartiendo abono, que están repartiendo semillas. Pero reparten a quién? A los que el Frente Sandinista decide darle. Aquí se dan muchos programas, se dan muchos programas que realmente no dan buenos resultados. Se invierten en cosas que no se hubiera de invertir. Y lo real, aquí tiene que haber un plan de financiamiento en el país. Tiene que haber una regulación en los precios. Tiene mucha parte, la parte política. Aquí nos hemos puesto a pelear por política y realmente al productor lo estamos dando por allá. Marcos Medina, Noticias 12.